La persona viene, la gran mayoría, con un ideal de qué quiere hacer con su vehículo. El fuerte mío son los diseños muy carrerudos, muy de calle, pero igual aquí viene el ejecutivo bancario que quiere darle su toque diferente a la moto y lo asesoró, que le vendría conveniente para esa personalidad. Las tres formas son, con plotter de corte, que es con vinilo adhesivo normal, con impresión digital, también es adhesiva o con aerografía. Esta es la función de alistamiento de piezas, preparación de pinturas, es esta zona donde están puestos los materiales, los aerógrafos. Y esta es la cabina de pintura, aquí es donde el pintor se mete, esto queda totalmente sellado. Este es el cuarto donde se traen las piezas a secado, para que a la pieza no se le pegue ninguna polución ni nada, por ahí una media hora, cuarenta minutos ya, y ahí en adelante ya sí es simplemente curado. Mira, por ejemplo, esta parte de aerografía. Esta primero pasó por la parte de reparación de quebrado, pasó a un alistamiento y por último se le dio el acabado que fue la aerografía. Bueno, ya aquí donde yo diseño, vectorizo y plasmo, esto por ejemplo es un diseño para una bicicleta que voy a hacer ahora. Se le enchula lo que quiera, un celular, un computador, una bicicleta. Por ejemplo, a mi moto yo le tengo este diseño, lo que pasa es que yo lo tengo muy, muy sutil. La gente no quiere tener lo que el común tiene, todos uniformaditos, no quiere darle su toca diferente y yo me estoy especializando bastante en eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.